¡Esto es mío, cabrón! ¡Woo! ¡Madre de marica! ¡Vamos! ¡Qué locura, tío! ¿Rubius beat him? ¿Tienes esto, chico? ¿Tienes esto? ¡Easy! ¡Easy! ¡Máquelo bleed! ¡Máquelo bleed! ¡Easy! ¡Dance! ¡Y bleed! ¿Rubius beat this nigga? Yo, déjame saber. ¿Es mi fucking weapon a ass o qué, bro? No, no, yo voy a... Susana es también. Yo lo voy a poner si es fine. ¡Niggas got the hooks! ¡Niggas be going crazy with the hooks! ¡It's not! ¡It's just me! ¡Crazy with the hooks! ¡Crazy with the hooks! ¡Niggas got the hooks! Literalmente soy yo, ¿eh? ¡Niggas be going crazy with the hooks! ¡Niggas be going crazy with the hooks! ¡It's not! ¡It's just me! ¡Nada, nada, esto lo tengo que jugar! ¡Esto lo tengo que jugar! ¡Niggas be going crazy with the hooks!